Me llamo Lúcio Urtubia. Soy albañil y anarquista. ¿Y? Y atracador de bancos. ¡No tienes nada! ¡Tira, tira, tira! Bueno, ¿y qué hacemos con el dinero? Yo siempre lo separo en tres partes. La primera, para los movimientos anarquistas de la zona. La segunda, para los compañeros presos y sus familias. Y la tercera, para los que han realizado la acción. Bueno, ya que vamos a por un banco, que sea el mayor banco del mundo. Claro, coño. Llama en chica de viaje. Tú entrega este papelito de mierda y usted devuelve el dinero. Estos son perfectos. Estos cheques de Forge siguen vienen. Esto podría ser un desastre. ¡Los vamos a perder millones! ¡Sort esto! Creo que eres culpable. Y antes o después, yo siempre tengo a los culpables. Él desapareció. Si seguimos con esto de los atracos, vamos a acabar en la cárcel con un tiro en la palla. Estoy harta de que te metas en líos. Deberías pensar en Juliet. Pues eso es lo que estoy haciendo. Si queremos un mundo mejor para ella, tenemos que seguir con la lucha. ¿Quién es eso? ¿Quién es eso?